Tenemos un pequeño segmento que esto lo hacemos de corazón para las personas que están recolectando dinero para alguna causa, para ayudar a una persona y este es el caso de salud, un regalo de navidad. Yaciel es un niño de dos años al que le removieron un pequeño tumor canceroso de su cerebro tras ser diagnosticado con meduloblastoma a finales de septiembre. Para sus padres ha sido muy cuesta arriba tener que pasar por lo mismo ya que hace dos años y siete meses perdieron un niño a causa de la misma enfermedad. Si usted lo quiere ayudar, tenemos el teléfono ahí que tiene ATH móvil. El teléfono ATH móvil es el 787-983-6476. Lo tenemos ahí en pantalla 787-983-6476 y también tenemos por ahí el email arriba que si usted siente en su corazón ayudar a esta causa, se lo vamos a agradecer. Gracias Puerto Rico. De una ATH móvil, un pesito, dos pesitos, lo que usted entienda, pero vamos a ayudar a nuestros hermanos. Nosotros vamos a una pausa y vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba.